El IBEX ha conseguido cerrar por encima de los 7.000 puntos, un nivel que ha peligrado en varios momentos cercanos al cierre de la sesión. A pesar de las subidas, ha terminado muy lejos de los máximos del día, ha llegado a avanzar más de un 4%. Los números verdes de hoy siguen el calor del optimismo por los datos del coronavirus. En España, este martes ha vuelto a registrar un ligero repunte en el número de muertes, aunque los expertos apuntan a que la incidencia está lejos de los niveles de la semana pasada. El otro escenario que explica las subidas en Europa es el rally del cista que se está viviendo en Estados Unidos. Huelo estricero la jornada del lunes con una subida del 7%, algo muy parecido a lo que está pasando hoy, al cierre del mercado europeo sigue estando en verde.